¡Adiós! Hoy vivo apasionada, tengo un amor Que en mi vida retó para siempre amargo dolor Sobre el deseo Esta vida mejor y que se acabe, no es para mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que la hacen tan solo por ti Por un amor He llorado botitas de sangre del corazón Me han dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor y que se acabe, no es para mí Pobre de mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que la hacen tan solo por ti Pobre de mí Ahí están los aplausos para Jessica, Jessica Torres A ver que la mamá de Patrick va a cantar ¿Cuál nos va a cantar? ¿Cuál nos va a cantar la señora? Ahí me dice doñita, eh A ver cuál va a cantar Ok, a continuación tenemos a Lucy Lucy, Lucy, Lucy Lucy One, two, three Lucy, Lucy Thank you